y solo hicimos como unas preguntas ya muy bien chicos muy buenos días dándoles la bienvenida a todos ustedes a este nuevo día de trabajo estamos en aprestamiento pues no tenemos ningún tipo de inconveniente espero que ustedes lo vayan tomando de buena manera esta parte como habíamos mencionado el día de ayer verán ya se me han olvidado algunos Tatiana sin más no recuerdo vimos la normas y qué más era y reglas cierto ya pero habíamos visto qué habilidades vamos a cumplir nosotros pero no habíamos visto Nicolás si me atiendes no habíamos visto qué son las normas qué son las reglas hoy vamos a trabajar con eso qué son normas qué son reglas sí chicos estamos de acuerdo espero también que ustedes vayan poniendo en práctica lo que había mencionado el día de ayer como es ustedes ya empezaron a ser profesionales sí o no eso habíamos indicado que me dices Rodales Carrera estamos ya llegamos nosotros culminamos una etapa hoy vamos a otra etapa del profesionalismo nuestro no es cierto entonces chicos no es que yo no soy no estoy estudiando para ser profesional si estamos estamos en la etapa de un profesionalismo pero todo tiene sus partes todos tienen sus perdón la redundancia tienen sus etapas no es cierto es así o no es así Adriana ya muy bien entonces para todo chicos para todo ya vamos a ir viendo esta parte y espero que ustedes también lo vayan entendiendo de mejor manera chicos vamos a topar tres aspectos lo que les dije el día de ayer Sofía si me dices una de las habilidades que tú debes manejar para ser una buena profesional una cuál sería ser responsable responsable a mí otro a ver otra verán que ya nos dice responsabilidad otro eh ser líder un líder a ver por favor Jean-Pierre otro a ver Jean-Pierre eh respeto respeto Jordi otro la honestidad honestidad Alejandra fidelidad ya eh por favor Robinson otro puntualidad la puntualidad yo manejo tres aspectos en este caso y todo esté marcado en uno solo no se olvide que habíamos dicho honestidad a ver por favor en este caso ya voy a pedirle una un resumen a Julio habíamos visto que tenemos que ser honestos que más ser puntuales ser responsables con esos tres aspectos Julio piensan ustedes que podemos llegar a ser buenos profesionales con esas tres habilidades que tenemos nosotros para llegar a ser un buen profesional que piensan ustedes a ver Julio eh sí eh tienen toda la razón no es cierto entonces chicos miren nos mediante estas tres pautas que les acabo de mencionar ustedes como habíamos puesto el ejemplo de la del ingeniero no es cierto si es que usted no cumple todos estos parámetros si usted pasa solo copiando o no es responsable de sus actividades que quiere decir responsable póngase si es que usted tiene que asistir a clase la responsabilidad suya es tener todo listo no es cierto presentar las actividades ahí estamos siendo responsables si usted no asiste a clases será responsable Martín no eh no por ende no va a ser un buen profesional no es cierto entonces chicos vamos a a ver esta esta parte y ustedes van a obtener sus propias conclusiones en la cual nos indiquen en la cual nos indiquen si por alguna circunstancia usted está catalogándose como un buen profesional si o no eh por favor me disculpan un momentito bien chicos a ver las cámaras por favor eso sí me disculpan como les acabé de mencionar está una persona esperando en la en la sala y no me permiten el ingreso estamos ya entonces chicos por favor estábamos en esta parte que vamos ya a establecer los conceptos de lo que es una norma una regla así es que me van a ayudar ustedes en este aspecto vamos a hacer una lectura entre todos por favor está compartido muy bien chicos primero que nos dice ahí que son las normas y las reglas aquí vamos a ver la diferencia entre una norma y una regla a ver Robinson ayúdenme por favor con la lectura de la la norma es más amplia que la regla se refiere a todas las pautas o lineamientos que hoy que rigen la conducta o comportamiento de una colectividad suponen aspectos morales pues son ellas las que regulan las relaciones entre las personas miren lo que nos acaba de mencionar la norma es un conjunto no es cierto la cual nos permite que establecer o son las pautas en este caso es lo que nosotros debemos hacer para llegar a cumplir que llegar a cumplir una regla eso es lo que nos dice aquí y esto va a medir el comportamiento de una colectividad al hablar de comportamiento de una colectividad que estamos diciendo que va a ser la forma como nosotros nos presentemos ante nuestros amigos ante nuestros compañeros ante nuestros profesores ahí estamos poniendo ciertas normas si estamos de acuerdo chicos a ver me vas a ayudar por favor Roberto la siguiente parte Roberto a ver la regla por su parte es mucho más específica que la norma y hace referencia a aspectos más concretos las reglas son indican lo que está prohibido y lo que está lo que no está el modo de actuar que es admitido y el y el que no la forma es que debe hacerse una cosa y a la que no muy bien dense cuenta entonces está claro ya lo que es una norma lo que es una regla a ver si es que tiene alguien alguna inquietud me dice esto vamos a poner ejemplos chicos a ver por favor Michael dame un ejemplo en tu casa de una regla y después me va a ayudar Natalia especificándome cuáles serían las normas para cumplir esa regla a ver primero empecemos con Michael que nos dice que un ejemplo mejor dicho de una regla que a nosotros nos ponen en la casa cuál sería lavar los platos no escucho Michael lavar los platos que usamos ya a ver vamos a ver será una norma o será una regla a ver chicos a ver pensemos a ver Natalia será una norma o será una regla o sea según yo es una norma ya no cierto cuál sería una una regla llegar temprano a la casa Limi nos dice muy bien una regla sería que la hora de entrada a la casa sí o no cómo hacemos eso aplicamos las normas cómo sería una norma en este caso no quedarme en otro sitio no es cierto no es una regla sino es una norma para qué aplico esta esta norma para no llegar después del límite de la del permiso que me dieron en casa a ver Michael si te sacas de esa gorrita muy amable gracias ya entonces Michael no te confundas entre norma y regla aquí te voy a poner otro ejemplo y ahí me van a decir las normas que van a aplicar ustedes para poder establecer la regla dice una de las reglas es no subirse a la cama con los puestos zapatos no cierto es una regla si estamos de acuerdo y eso nos dicen a nosotros no subirse a la cama con zapatos puestos cuál sería una norma a Michael para cumplir esta regla no sé qué haces tú para cumplir esa regla a ver pensemos un poquito Jordi qué haces tú para cumplir la regla que no debe subirte con zapatos a la cama la regla la regla es esa no subirse a la cama con zapatos puestos cuál sería una norma hacer caso a ver vamos cuál sería una norma que me ayuda respetar esa regla ya el respeto pero qué debes hacer para cumplir esa regla y se hace con medias o sea sin zapatos eso retirarse los zapatos para poder subirse a la cama es una norma no cierto no es una regla si estamos para cumplir la regla que no subirse a los a la cama con zapatos puestos retirarse los zapatos y estoy cumpliendo la regla a través de una norma sí o no se van cumpliendo a cada momento las reglas si estamos de acuerdo Michael ya me entendiste de mejor manera sí le dicen ya muy bien chicos entonces fíjense el momento que nosotros hablamos de una norma y hablamos de una regla fíjense la diferencia lo que acaba de mencionar la regla se cumple o no se cumple en este caso ahí existen personas que van a cumplir las reglas como decía Natalia en este caso llegar puntual a la casa las reglas que llegues a una hora que te especifica y para no romper esa regla lo que había puesto yo un ejemplo no quedarse en ningún lado tomar un taxi para trasladarme rápido a la casa no cierto y cumplir la regla que me impusieron mis padres si estamos de acuerdo en eso chicos vamos viendo lo que debemos realizar las actividades hablemos que debemos realizar para no romper o no incumplir la regla estamos de acuerdo en eso chicos a ver ya muy bien chicos ya habló Natalia Nicolás me vas a ayudar con la siguiente parte que dice aquí Nicolás el compromiso con su educación compromiso con su educación la educación de quién de ustedes no cierto el compromiso que vamos a tener nosotros para poder cumplir lo que nos indicaron anteriormente listo chicos a ver por favor me ayudas ya dijo Nicolás ya dijo Nicolás Odalis ¿qué nos dice? dice los límites y reglas son una no escucho los límites y reglas son una demostración de efecto y compromiso de los padres de familia y centros educativos hacia los dos en la institución buscamos que su aplicación desarrolle el sentido de protección y cuidado del estudiante mostrándole las cosas que se pueden o no hacer desarrollando mejor su control moderando sus reacciones y mejorando la convivencia de sus padres ya de sus pares ¿no cierto? en este caso miren que dice límites y reglas son una demostración de afecto si los padres de familia a nosotros nos ponen límites y nos ponen reglas miren ¿qué nos acaba de indicar? que son ¿qué? una demostración de afecto ¿qué significa? que en verdad nos van a querer ¿no cierto? entonces si es que a nosotros nos ponen reglas nos ponen límites no nos dicen yo te pongo esto porque te odio perdón la expresión sino porque yo quiero que vayas por el camino del bien eso es lo que nos dicen nuestros papitos ¿sí o no? tanto en la familia en los centros educativos ¿sí o no? si estamos de acuerdo no sólo es aparte sino también ¿en dónde? en los centros educativos en los centros educativos cuidado chicos aquí también como dicen se les educa de buena manera hacia quienes va a esto hacia los jóvenes en la institución buscamos que el sentido de protección miren y cuidado con el estudiante el momento que nosotros no estamos llamándoles a clases presenciales estamos viendo este aspecto sentido de protección y cuidado del estudiante no sólo en este caso de la pandemia sino en todo momento ¿no cierto? miren en las instituciones recuerden ustedes cuando estábamos en forma presencial ¿qué hacían? ¿había la brigada de padres de familia o no había? ¿quién me hace acuerdo? sí sí ¿no es cierto? que estaban ubicados en las esquinas para ver que a ustedes no les pase nada que crucen la calle sin ningún problema ¿se acuerdan eso? entonces aquí estamos viendo nosotros esa parte sentido de protección y cuidado del estudiante entonces todas las instituciones todas las instituciones los padres de familia siempre nos van a estar protegiendo pero eso en beneficio ¿de quién va? del estudiante ¿si estamos de acuerdo? chicos ¿sí? desarrollado y aquí ustedes para poder cumplir esto deben desarrollar de mejor manera ¿qué? su autocontrol si a ustedes les dicen no hagas esto no hagas pues o a veces por darle la contra dice no es que yo voy a hacer lo que lo que me dijo mi padre pero lo contrario me dice no salgas yo salgo el autocontrol está el momento que alguien te fastidie y todo lo demás ¿qué deben hacer ustedes? tranquilizarse y con eso estamos nosotros cumpliendo esa parte si estamos claros en esto chicos ¿si me entendieron? a ver si es que alguien no me entendió me dice yo no entendí esa parte vamos a la otra por favor si me ayuda Malena por otro lado se suele mal interpretar la idea la idea de los límites y reglas como una educación autoritaria que no permite el libre desarrollo del estudiante por lo contrario a diferencia del ambiente permisivo en el que el mensaje que se envía es indiferencia ante su comportamiento con el establecimiento de límites se pretende que el joven sepa la importancia que él tiene para quienes le rodean y por ello se trabaja en su desarrollo humano ya gracias miren no hay que confundir esta parte las reglas o los límites que nos dan con el autoritarismo hay ocasiones que dice es que yo le tengo miedo no nosotros debemos aprender a respetar las reglas y con eso no va a haber personas que confundan este aspecto o dicen yo le tengo miedo al profesor no no es que le tenga miedo simplemente hay que cumplir ciertas normas ciertas reglas para nosotros estar tranquilos miren para el libre desarrollo del estudiante entonces ustedes cumplen las reglas y no pasa absolutamente nada estamos de acuerdo muchachos miren espero que esta parte que estamos viendo aquí que hemos trabajado con lo que son las reglas y los compromisos o en este caso no compromisos lo que estamos viendo las normas para un buen funcionamiento un buen profesional que van a ser ustedes debemos aplicar todo esto debemos que debemos siempre respetar todo esto ¿no es cierto? sino para que los papitos ponen las normas para que ponen perdón las reglas ¿para qué? para que usted sea un buen hijo ¿no es cierto? en las instituciones también ¿para qué ponen las reglas? para que usted sea un buen estudiante un buen profesional chicos espero que esta parte que hemos visto en estos dos días sea de que vaya en beneficio de ustedes por favor grábense esto grábense y tengan presente todo lo que estamos diciendo ¿estamos de acuerdo chicos? espero que esto les sirva de aquí en adelante y apliquen y van a ver que ustedes no van a tener ningún tipo de problema apliquen por favor todas estas herramientas que hemos visto en estos dos días y va en beneficio como les acabo de mencionar de ustedes como estudiantes y de ustedes como hijos y van a darse cuenta que no tienen ninguna dificultad ¿si estamos claros? ¿sabes?